en este vídeo te voy a enseñar cómo cortar un vídeo en DaVinci Resolve soy Javi de editado fácil y te enseñaré distintos comandos para cortar el vídeo así que empezamos una vez que hayamos abierto el DaVinci y hayamos puesto el clip del vídeo que vayamos a cortar cogeremos el clip del vídeo lo ponemos en el timeline ahora nos vamos a edición y aquí en edición es súper fácil cortar el primer método para cortar es este la herramienta corte podemos aquí elegir donde queremos cortar y cortar y si le damos a la flechita seleccionamos otra vez esto y si le vamos a suprimir cortamos esa parte y si queremos lo podemos separar si nos fijamos aquí ahora en corte pone B entonces ahora mismo tenemos la flechita pero si yo presionar tecla B se me transforma automáticamente en la herramienta y si queremos volver otra vez a la flechita es la A entonces para seleccionar ponemos la A seleccionamos y si queremos eliminar esto damos suprimir seleccionado siempre esa es la manera más rápida para cortar y seleccionar eso ya es cada uno a nuestro gusto pero hay otra manera que también es súper rápida mantenemos control y donde queramos cortar por ejemplo yo quiero cortar este trozo le doy a la B y como vemos se cortó le damos a la A seleccionamos y suprimir quiero que seguir pues control sigo B y va cortando B quieres quitar este trozo otra vez la A una vez que tengamos hecho el vídeo cortamos y listo si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve aquí te es un curso rápido para ello así que dale a este botón suscríbete activa la campanita para no perderte más vídeos así te acuerdas y comenta para saber tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo además aquí mismo también te dejo un vídeo que youtube te recomendará suscríbete ya soy creado de contenido hago ediciones con mucho estilo me gusta ayudar